Oye, pero calma, se me concentra, está por ahí. Claro, yo me deconcentro y señora mayor, señores, mira, lamentablemente ya estamos casi casi finalizando el programa. No, no, mi amor, falta un bojote de horas. Yo pensé que íbamos a finalizar para seguir, bebé. 1 y 26. Para seguir, se le va. Era la jando que estoy, señores. Señores, tenemos llamadas. Tenemos llamadas y voy a coger estas. Hello. Bueno, cómo no. Buenas tardes. Hola. Ay. ¿Qué le pasó? Se cayó muy duro. Señores, tenemos aquí en cabina. Ay, Dios mío. Ya lo habíamos mencionado antes. Lo habíamos mencionado anteriormente y él dijo, yo no puedo dejar de pasar por allá. No, mi amor. Porque eres parte de este proyecto. En nuestros momentos importantes, ahí sale, mi amor, como Peter Juss, lo menciona tres veces y aparece León Yamil. ¿Señores? Es responsable de nuestra cama, de nuestra música, de todo, de las letras, de ni loca ni cuerda, de todo. León, nosotros estábamos comentando, lo comentó Carmen precisamente, que si podemos subirlo a alguna plataforma. Fui yo que dijo. Ah, Mara Ejelica, a Spotify, Mara Ejelica. Sí, eso no es el problema. Yo le decía. Pero súbelo tú, como ya tú estás registrado y todo. Ah, no, bonito. Como parte de tu trabajo. Porque como el copyright es tuyo, no, claro. No, 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 espérate, es que hay que ser, es verdad, fair, ¿cómo se dice? Justos. Justos en la vida. Pero la verdad es que León Yamil, de verdad, desde el primer día que nosotros lo embromamos. ¿Verdad? Pero ese niño lo vino a hacer, bueno, no tan chiquito. Lo embromamos, le dijimos, mira, este niño, tenemos esta idea de esto. Y vino de allá para acá con aquella canción, de verdad, con aquella, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le puede llamar? No es una canción. Eso es creación, eso es producir, o sea, yo estoy produciendo en base a una idea que ustedes me dieron. Y muy fino. Es que es fino, ese muchacho. Entonces dice, Mariam, Pamela y Carmen, ¿sabes lo que se llama? Tú sabes que a mí me estresa un poco, porque muy poca gente sabe que a mí me dicen Mariam. O sea, mis amigos muy cercanos, como tú, me dicen Mariam, o Mariam, porque mi nombre es muy largo, y yo dice, diáñez, nadie, nadie, nadie nunca va a saber que era yo. No, amiga, lo que pasa es que no iba, y entonces hay gente que me dice, Mau, porque no iba a pegarse. Y decían, María Angélica Pamela. Mira, tú sabes qué. María Angélica Pamela. Ay, no, qué charTrans. Como nos decía la jefa de Wilson, nuestra queridísima Laura, que nos decía, yo sé qué difícil es empezar un proyecto y empezar este tipo de cosas, estas ideas locas que se nos ocurren a nosotras, pero de verdad, sin la ayuda de tantos ángeles que tuvimos en el camino, como por ejemplo, es León Yamil, Gaila, señores, no podemos dejar jamás de mencionar al Máster del Lente. ¡Ay, por supuesto! Jochifer Sobe fue quien nos hizo la foto del lanzamiento de nosotras, agradecerle también a Irving Alberti que nos hizo de maestro de ceremonia cuando hicimos el lanzamiento del programa. A todo el que nos apoyó desde el día cero. Esos son favores que de verdad no tienen precio, porque a todo esto tenemos que decir lo que son favores. Ojalá no nos lo cobren en efectivo. ¡No, nunca! Efectivo. Una cosa, León, dime qué se siente, por favor, ser parte de este proyecto. No, yo, lo primero es que me siento como in, como a la moda. ¡Qué fino! Tú sabes, como que yo dije, no, espérate, que este es un programa que esto es... Como un brownie a la moda. Exactamente, tú sabes. ¿Tú sabes qué programa le va a ir viendo a este muchacho? No, de verdad que me sentí muy bien porque, por eso, porque ustedes dan, ustedes dan un vibe así muy juvenil, muy... Tú ves, Pamela, con ti yo soy una vieja, doy un vibe juvenil. Claro, Carlos. Bueno. No solamente por el cariño que yo les tengo, sino que también dije, no, espérate, yo también tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí, ser parte de eso. A propósito, y obviamente no es una entrevista que te estamos haciendo, pero sí nos gustaría que nos comentaras un poquito sobre el nuevo tema, así como que rapidito ya que estás aquí, ¿no? Sobre el nuevo tema y lo que estás haciendo actualmente, mucha gente no sabe, a lo mejor, ok, te escuchan tu música, escuchan tu voz, bueno, saben, be crazy y todo esto, pero no saben que tú compones para otros artistas. Así es, tú sabes que... Tu último bebé. Mi último bebé es la nueva canción de Ilegales, que se llama Dime que sí. Chacho, qué feo. Dime que sí. Mira cómo está este muchacho ya, ni loca, ni cuela, ni legales, es una cosa increíble. Sobre todo, ni loca, ni cuela. Eso está como un amigo mío, de que no, esos tipos son geniales, mira, lo que somos. Lo que somos, mira. Mira, la verdad es que para mí es un privilegio y un honor poder trabajar con Vlad y con Antonio a ese nivel, porque tú sabes, ya hay un respeto diferente, ellos tienen una confianza, una confianza hacia el trabajo que venimos haciendo con Be Crazy, que vengo haciendo yo también como músico y compositor. Y también estoy trabajando algunas cositas a nivel internacional, no voy a dar detalles. Pero tú sigues viviendo fuera, ¿verdad? Sí, sí, yo me mantengo viajando. Eso es algo que definitivamente cuando no lo hago ya estoy intranquilo. Eso es así, eso es así. Sí, mijo, pero mira, mantente para allá, ¿eh? Sí, no, allá hay aquí, aquí es chévere, pero allá hay por tiempo. Por temporada, siempre bueno, no voy a... Pero tú sabes que nosotros tenemos el síndrome, ¿cómo que se dice? Con Guacanagarín. Con Guacanagarín. Que si te pega a Yaya, tú aquí eres lo último. Eso es así, yo no sé por qué ese fenómeno, pero es así. Es real, nadie profeta en su tierra. Mira, León, dime una cosa, haciendo un paréntesis, ¿cómo está César Ramiro? Está bien. Para los que no saben, ponnos en contexto, que es el otro intercantante de Be Crazy, tu primo. César es el otro cantante de Be Crazy, sufrió unas quemaduras en un barbecue. Oigan esto, señores, a propósito de que estamos en Semana Santa y estamos haciendo recomendaciones, a veces los accidentes más tontos pueden ocurrir hasta en nuestra casa, en el patio de nuestra casa. Y ese fue bien tonto, así que les invito a que si hay un escape de gas, no trate de buscar el escape prendiendo un foco. No fue César que lo prendió. Un abrazo para ese amigo. Un abrazo para ese amigo, un saludo para él. Sí, pero ya gracias a Dios, milagrosamente César, o sea, como que nunca estuvo en peligro, pero sí nos asustó bastante. Pero estaba en pelo, estaba en pesado. Yo lo vi, él está muy bien, gracias a Dios. Hace básicamente que anestesiarlo diario para poder hacerle las limpiezas necesarias. Ay, Dios mío. Pobre, oye, me se te voy a doler. Fue un proceso, pensábamos que iba a durar más para recuperarse, él todavía tiene los brazos rojos. Fueron mis oraciones. Que está quemado, pero ya él puede salir de noche, no puede coger sol, ya mantuvo su primera actividad con nosotros. Ay, mía. Pero gracias a Dios, está todo bien. Eso es así, espero que la novia le pida matrimonio por aquello de que fue... No, él a la novia. No, 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 es a la novia que le toca. Y al revés, como dice Pamela. Y mantenerlo. No, él lo dice de que no, ya ella. ¿En su casa? Ya ella, ya comprobó su amor ella. Por supuesto. Pero nada, estamos muy felices de contar contigo, de saber que te está yendo súper bien, que estás haciendo cosas maravillosas por este arte. A propósito, que ayer era el Día del Arte, que bella. Gracias por estar con nosotros y ser uno más de Ni Locas Ni Cuerdas. ¿Dónde te pueden seguir, León? Arroba León Yamil Music. Ese es mi Instagram personal. Fino, fino, mi amor. Y ya pueden ver ahí lo que estamos produciendo, lo nuevo que estamos trabajando y las locuras mías también. Sobre todo, es que sin locura no hay vida. Dale nuestros afectos a tus padres, Leo, Suburbí e Ibeli Cerramos, mi amigo personal. Están escuchando el programa, por supuesto, desde su lugar. Sentadito y uno acostadito, pero bueno, un beso, un beso y pronta recuperación. Gracias, León. Señores, hay algo importante y es que nosotros, hace un momentito, decíamos que no podemos dejar que nuestros oyentes se nos enfríen. Mucha gente quiere conversar con nosotros, hacer preguntas, externarnos sus felicitaciones. Y ya decíamos que hoy tendríamos un programa un tanto atípico. Y es por eso que tras la pausa vamos a recibir más llamaditas de ustedes. Y ojo, hoy teníamos pendiente hacer de madres, y lo habíamos comentado ayer, Carmen, hacer unas recomendaciones sobre los lugares que usted podría ir a visitar si se queda en la ciudad. Pero vamos a ver si nos da tiempo, dependiendo de sus llamadas. Bueno, que estamos justo ahí como para Semana Santa. También es verdad. Para que esté fresco. Efectivamente. Podemos ser de Madrid, miércoles, equilibrio, claro. Como debe ser. Vámonos a una pausa y ya volvemos. All right.